Perdóname si olvidé Poner tu nombre a todas las estrellas de la noche y el amanecer otra vez Si no supe quererte y envolverte entre mis manos abrazándote Y me callé por no darte ni un te quiero No lo sé, ya me ves, que no soy más que un alma que no encuentra calma cuando mira y no te ve Ya lo sé, ya lo sé Que tú lo has sido todo y en el modo de quererte creo que te fallé Perdóname por no estar codo con codo Perdóname por no pasar más noches contigo Perdóname por no abrazarte y darte abrigo Perdóname por no quererte más que en el olvido Perdóname por no curarte las heridas Perdóname por no olvidarte a un lado de mi vida Perdóname si olvidé otra vez poner el corazón y el amor se apagó Sin saber que el dolor que ha crecido en el alma nos ha arrebató la calma Déjame, no lo ves, que ya no puedo ver sin ti No sé lo que hacer, me vuelvo loco en esta habitación Perdóname por no olvidarte a un lado de mi vida Perdóname por no pasar más noches contigo Perdóname por no abrazarte y darte abrigo Perdóname por no abrazarte y darte abrigo Perdóname por no quererte más que en el olvido Perdóname por no curarte las heridas Perdóname por no cubrirte las heridas Perdóname por inventar tantas mentiras Perdóname por olvidarte a un lado de mi vida Perdóname por no pasar más noches contigo Perdóname por no abrazarte y darte abrigo Perdóname por no quererte más que en el olvido